No hace mucho que leer que tu carta di sin fuerzas para contestar mil pedazos al viento nos separar donde casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti este miedo hacia ti y no hace mucho que rompa tu recuerdo pensando acabar de una vez pero el tiempo y la distancia no son todo para mí siempre hay algo que me hace volver siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo 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 así y que no tengo remedio saben que es lo que les digo ni lo quiero tener pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí quizás otra vez te echaré la culpa no te entiendo siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque no te entiendo cualquier estación mejor no te entiendo Gracias por ver el video 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 Que es lo más claro Que escucho mejor o doy gracias Por haber llegado hasta aquí Ahora Que han pasado los años Intensamente vividos Repetidos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado, y tengo he pedido retrasar el final. Ahora puedo decir lo más alto, pero no puedo, más claro, todo lo que en el mundo te he amado, es una canción, un teatro y a ti. Ahora que no pueden hacerme daño, que tengo sus aplausos y los besos que tú me das. Qué aburrido, qué desgraciado, sin tenerte a mi lado y sin poder descantar. Ahora puedo decir lo más alto, pero no puedo, más claro, todo lo que en el mundo te he amado, Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Ahora sin remordimientos ni disculpas, ni una mala escucha, ni un quedar para olvidar. La conciencia tranquila, una paz profunda. Ahora sin remordimientos ni disculpas, ni un teatro y a ti. Ahora sin remordimientos ni disculpas, ni un teatro y a ti. Ahora puedo decir lo más alto, pero no puedo, más claro, todo lo que en el mundo te he amado. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina Vaz de sombra Vaz pupilas Que se cierran A los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer Con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente Hambriento No hay retorno A la conciencia Tras el desvarío Del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Aún nos quedan cosas Por hacer Si no das un paso Te estancarán Aún nos quedan cosas Por decir Y no hablas La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte será un adorno Que pondré Al regalo De mi vida La luna Ejerce extraños Influjos Que se contradicen Y no hay quien Descifre ¡Va a abalancha! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el mordisco lo dan otros, encías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podrías ser tú. Y echar el anclavador de un extremo largo y al otro tu corazón. Mientras tanto, te sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Y cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más los párpados, no aguantan y a luego están las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado un alo, como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, en un instante entierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño dibuja la espiral de la derrotar y oscurece tantos alados sol en la memoria que se va. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Duerme un poco más los párpados, no aguantan y a luego están las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. ¡Gracias por ver! La banca siempre dana supremacía blanca y la naturaleza al servicio del hombre moderno. No des explicaciones aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día. La cortina de humo, el factor encubierto, el enfermo perpetuo. Estudiar naderías y acumular basura inútil. Un sistema obsoleto, falsa democracia, el candidato perfecto. No des explicaciones aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Y las calles como dunas, cuando te espero llegar En un ataúd, cuando tu tacto y una corona Con tu perro enmarñado, queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras venano y mil tormentas Y yo el león que sonríe a las paredes Te he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo a Dios y le aplicas la chispa de igualdad Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca, esperma, resbalando por la espina dorsal Que somos más viejos y sinceros Y qué más da, si miramos la laguna Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de igualdad Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar La chispa de igualdad Este van a correr tras lo imposible Este es un mapa de incalto Un adelanto Este vivir un rato Fará morir más tiempo Fará al final morder Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Este vestido de nocturna soledad Yo este canto de sirena Basta exclusivo Conclusivo Al final morder El anzuelo Y caer en la trampa Es de andar de pies, strenes, carpines Esta ida y vuelta a los confines, desde que seamos siempre libres Para al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este infierno fatal perdido, este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este infierno fatal perdido, este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa Me dices que soy un poco particular Y te estorban esas cosas que adoraste más de mí Si soy así, un poco loco De todas formas y por suerte yo soy otro Me dices que soy un poco particular Cuando esas pequeñas bromas te hacían reír hasta llorar Y ahora las odias, aunque no me conozcas De todas formas y por suerte alegría me sobran Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuestas para... ¿Sabes qué bien? ¿Sabes qué bien? Al tiempo siempre una derrota Me dices que soy un poco particular Que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad Que no es verdad Que no es verdad Que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada Tiempo es siempre una derrota Ajustes de cuentas Palabras como piedras Lanzarlas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada Atiende siempre una derrota Tiempo a aguantar Tiempo a aguantar Corazón, ese muro, no hay relator, palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y luchetas y silas de papel. ¿Quién pude ser? Quiero que seas tú, por cremencia y por favor, tal vez no existas ante la luz, un sueño, cariño, bella, criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Es el record inverso, edición con mi extra y cada frase con sigilo, se cae triste melodía, no existe huella y tocarse a menudo. ¿Quién pude ser? Quiero que seas tú, por cremencia y por favor, tal vez no existas ante la luz, un sueño, cariño, bella, criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Criatura de rubí, ¿y qué puedo hacerse en tu rigor? Es una ternura incierta, aunque muera de ella, y cada frase con sigilo, se cae triste melodía, no existe huella y tocarse a menudo. Criatura de rubí, ¿y qué puedo hacerse? Cuanto de él, ¿y qué puedo hacerse? Criatura de rubí, ¿y qué puedo hacerse? Y que no existas ante la luz, tal vez no existas ante la luz, tal vez no exista ante la luz, tal vez no existas ante la luz, tal vez no existas ante la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 No queda más sagrado que me divierta ya. Ay, el queñín de cor sangre en mis sueños ruido. No queda más sagrado que me divierta ya. Mi señor romano en la baje. ¡Aplausos! Nunca pensé sino en salir del mal paso y ponerme a vivir como si fuera necesario. Hendido un poco, oló bastante, me di un par de años para alargarme. Y mientras tanto, el bolso sin descanso, el bolso sin descanso. ¡Aplausos! Planeta Sur Planeta Sur Con música a otra parte, donde cada instante pase a ser. Una boda sagrada Con una canción inoportuna Que no sirva veo a cunar, mi sona y fina. En bolso sin descanso En bolso sin descanso Un saludo 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 Player Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredor Alicia en un laberinto sin vino Tauro me llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya termina el amor Alicia vive que te quiere cuando ya te aguanto Alicia es muy sábado al país de las maravillas Para Alicia hoy es siempre toda vida Alicia es muy sábado al país de las maravillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No pides lo imposible, yo te lo considero De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvidé Los días pasan, yo me quedo aunque sepan Tu nombre no te conocen Si apareces esta noche, esta noche te quedas Porque algo me desprecias así Quizás a ti no te importe, que bien amare lo que más humillas Puedo respirar, aquí te espero Salome 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 ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea vértigo así? ¿Quieres que sea culpable? Y aprendo los labios, me distinto los días a tu lado, son profesores, saludos, 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 saludos. Salud, saludos, 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 salud si recuerdas tus sueños y no lo soy en él. Música Solo me, solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me. Solo me, solo me, solo me. Y aunque la noche es muy bella. Él va, solo me, solo me, solo me. 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 Teclados. Aprendiendo. Aprendiendo de lo ajeno, se descubre lo propio. Es una canción. Es una canción de Disépolo, viejo autor de tangos argentino. Fue a conciencia. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien que generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol, sol de mi vida, fui un fracasado. Y en mi caída busqué echarte a un lado porque te quise tanto, tanto que en mi rodar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Y en mi caída busqué. Hoy, después de un año atroz te vi pasar, me mordí para no llamarte. Y vas linda como un sol separarán pa' mirarte. Yo no sé si el que te quiere así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte echa una reina. Pues vivirás mejor lejos de mí, sol de mi vida. En mi caída, fui un fracasado. Y en mi caída busqué echarte a un lado porque te quise tanto, tanto que en mi rodar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios, arríe el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del cielo estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le supe a la vulgaridad y nadar mal adentro y no poder salir. En la prisión del cielo estoy junto a ti. En la prisión del cielo estoy junto a ti. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esa noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios, arríe el recuerdo en mi interior. Y nadar mal adentro y no querer salir. En la prisión del cielo estoy junto a ti. En la prisión del cielo estoy junto a ti. ¡Anla prisión del cielo! En la prisión El deseo estoy Con tu arte Ya no puedo darte el corazón Y de dónde quedan mis botas Es que quieres que te diga ¿Qué hay que hacer? Te diré que apureses por mi dedo Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has durido a comprarme Y si vas a alguien conmigo a ganarte Larguemos ya hacia el mar No hay un manzo en el estadio Y no sé si a ti va a correr Pero quizás se que no es de la voz Sé que nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas No veo ninguna forma de salir Pero voy a pulsar fuerte en mi gracia No hay un manzo en el estadio 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 Pero Wissenschaftl jegliere Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.